La ciudad de Guadalajara Hemos propuesto crear un foro de los archipiélagos, donde de común acuerdo podamos analizar las cosas en las cuales nos podemos ayudar por la experiencia de unos u otros y podamos potenciar. Tenemos la experiencia en transporte, la experiencia en turismo, la experiencia en diferentes características. Entonces, vamos a hacer un foro que se hará anualmente en dos ocasiones, uno en un archipiélago y otro en otro, de manera que podamos potenciar al máximo las sinergias que nos unen. Alguien preguntaba en la rueda de prensa, ¿pero ustedes son competencia? Pues no, yo siempre digo que la competencia es uno mismo y lo que tiene uno al lado es la oportunidad de ver cómo lo hacen mejor y entre los dos mejorar. Así que decirles simplemente que hoy, gracias a este foro, pues ha nacido este foro de archipiélagos que, sin duda, será la punta de lanza que Canarias y Baleares reivindicaremos. Porque no es cuestión menor. Canarias y Baleares sumamos más de 25 millones de turistas para el fondo total de turistas que viene a España. Yo creo que es el momento de que se nos oiga y esto de este foro, no tengan la menor duda, que yo como presidente de Baleares transmitiré la necesidad imperiosa de Menorca de que por fin podamos venir a otro foro, pero no para hablar más del tema del transporte, sino para otras cosas que seguramente serán interesantes. Gracias.